¡Zombies! Sí, porque qué mejor tema para hablar en medio de una pandemia. Entonces, si ustedes son como yo, que quieren un apocalipsis zombie, a pesar de que posiblemente seríamos los primeros en morirnos, este video es para ustedes. Y si no, más, organizen sus prioridades. Un apocalipsis zombie yo creo que sería lo mejor que nos puede pasar. Pero bueno, el punto es que hoy les voy a contar sobre varios procesos que hacen que haya zombies en la naturaleza. Empecemos. Ahora, antes de comenzar, tengo que dejarles una cosa muy, muy clara, y es que no vamos a hablar de estos zombies. Ni de estos. Definitivamente no vamos a hablar de estos. Más, ¿qué está pasando con la televisión hoy en día? Como, no sé, qué tristeza. Pero bueno, los zombies de los que voy a hablar son algo más como estos. Si una de estas esporas cae en el lugar correcto y se arraiga, puede colonizar un área completamente nueva. Pero no todos los hongos se alimentan de los muertos. Hace unos días una espora cayó sobre esta hormiga y ahora actúa de forma extraña. Entonces, no alarguemos más este video y hablemos de las tres maneras en las que hay zombies en la naturaleza. Y comencemos con los hongos. Opio Cordyceps unilateralis, que para efectos de este video le voy a llamar nada más Opio Cordyceps, es una especie de hongos que afecta directamente a las hormigas carpinteras de la selva tailandesa para secuestrarle su sistema nervioso y luego matarlas para poder reproducirse. Pero les acabo de decir mucho, entonces vamos poco a poco. Todo comienza con una espora del hongo Opio Cordyceps que cae de la copa de los árboles y aterriza en el exoesqueleto de una hormiga. Una vez que la espora está sobre la hormiga, libera una serie de enzimas que disuelven la cutícula, que es esa capa dura que uno siente cuando maja un insecto. Apenas se dio salve la cutícula, las enzimas explotan dentro del cuerpo de la hormiga y básicamente hasta ahí llegó la hormiga. En los primeros días todo está muy bien, la hormiga infectada continúa su rutina como si nada hubiera pasado, vive en el nido, interactúa con otras hormigas e incluso se está alimentando. El tema está en que poco a poco el hongo comienza a adrenar los nutrientes de la hormiga, libera una única célula en el torrente sanguíneo que va generando poco a poco nuevas copias de sí mismo. Estas células individuales se conectan entre sí a través de unos tubos pequeños que solo se han visto en los hongos que infectan las plantas y comienzan a trabajar juntos. A través de estos tubos, las células se comunican, intercambian nutrientes y el hongo crece a lo largo de los tejidos hasta ser casi la mitad del peso corporal de la hormiga. Esto hace que los músculos se consuman y las fibras musculares se separen. Más allá de eso, este hongo toma el control nervioso de la hormiga sin tan siquiera tocar el cerebro. Les voy a explicar. Lo que se cree es que el hongo genera una capa sobre el cerebro y poco a poco va cortando las conexiones de las neuronas y mientras corta, a la vez va formando su propio sistema nervioso central dentro de la hormiga. Ahora, no se sabe ciencia cierta cómo es que lo hace, pero se cree que el hongo libera sustancias químicas que imitan los neurotransmisores en el propio cuerpo de la hormiga para convertirse en una especie de titiritero que le permite controlar a la hormiga. Según científicos, desde el momento en que las porac caen la hormiga hasta que toma el control total del cuerpo pasan entre 3 y 9 días, pero como ya les dije, esto es muy nuevo aún, entonces no se sabe bien cuánto es que dura. Pero volviendo al tema, una vez que el hongo toma el control mental y motoro, la hormiga comienza a comportarse muy raro. Curiosamente, las hormigas son muy buenas para detectar cuando hay un invasor dentro de la colonia, entonces, en los casos en los que detectan una hormiga con el hongo, tienden a echarla de la colonia. Pero, en la mayoría de los casos, el hongo controla la hormiga lo suficiente como para que cuando comience a actuar raro, sea momento de reproducirse. Cuando llega ese momento, que usualmente es al transcurso de una semana, el hongo libera una serie de sustancias que obligan a la hormiga a salir de la colonia y a subir por el tallo de una planta cercana. Cuando la hormiga llega a una altura de 25 centímetros, que es una zona donde las temperaturas y la humedad son perfectas para que el hongo crezca, obliga a la hormiga a bloquear permanente sus mandíbulas alrededor de una hoja. Al cabo de unos días, cuando la hormiga muere, el hongo envía un cuerpo fructífero que se ve como una especie de tallo a través de la base de la cabeza de la hormiga. Esa protuberancia está cargada de esporas y como normalmente la hoja por la que tripó la hormiga está cerca a la colonia, en el momento en el que ese tallo explota, las esporas caen sobre las demás hormigas, zombificándolas y comenzando de nuevo todo el proceso. Así que sí, yo sé que es un poco difícil de digerir, pero allá afuera hay hormigas zombis, en la jungla. Ahora, a diferencia de lo que nos dijeron en The Last of Us, esto es un shout out a todas las personas que saben de lo que estoy hablando, que no hay pruebas de que este hongo pueda afectar a los humanos. Además, creo que sería como bastante raro ver a un man agarrado y una rama con un tallo en la frente. Como que sería bastante evidente que tenemos un problema. Y no sé, espero como no sonar muy degenerado, como un bicho raro, pero hubo un momento en la pandemia en la que yo tuve la esperanza de que esto fuera lo que iba a pasar. Como que el coronavirus iba a mutar y todos los infectados iban a volver zombis y iba a tener mi amado Apocalipsis Zombie. Pero no sé, no sé qué estoy diciendo. Perdón, perdón. Mejor sigamos con los métodos. El segundo al que les voy a hablar son las avispas, específicamente las avispas esmeralda. ¿Alguna vez han visto la película Alien de Ridley Scott? Y me refiero justo a esta escena. Bueno, la avispa esmeralda hace algo parecido, pero con las cucarachas americanas. Básicamente, esta especie de avispa es una especie parasitaria. Esto quiere decir que necesita de un huésped o un organismo vivo para alimentarse a expensas de él. Según estudio del 2014, lo primero que hace la avispa madre es agarrar una cucaracha y clavarle el aguijón entre las patas delanteras para inyectarle un veneno cargado en neurotransmisores que bloquean la transmisión de señales entre los nervios motores. Una vez que no se puede mover ni proteger, pica la cucaracha una segunda vez insertando su aguijón desde el cuello hasta el cerebro. Estas avispas tienen unos sensores en su aguijón que les permiten sentir en el cerebro los dos puntos específicos que se encargan de toda la parte motora de la cucaracha. Entonces, una vez que encuentran esos puntos los inyectan con un veneno que bloquea los receptores de otro neurotransmisor llamado octopamina que es el encargado de iniciar los movimientos espontáneos y complejos como caminar, por ejemplo. La avispa saca su aguijón y la cucaracha actúa como si nada no hubiera pasado excepto que no se puede mover. Esto le da suficiente tiempo a la avispa de salir volando, buscar su madriguera y regresar a la cucaracha. Una vez que regresó le muerde las antenas y bebe un poco de la sangre de la cucaracha para recuperar parte de la energía que perdió buscando la madriguera e insertando el veneno en el cerebro. Luego, la avispa se engancha en los extremos de estas antenas y guía a la cucaracha hasta la madriguera. Curiosamente, las cucarachas están en toda la capacidad de salir volando, pero no lo hacen. Siguen de manera voluntaria a la avispa. Una vez que llegan, la avispa inserta un huevo dentro de la cucaracha que con el paso del tiempo se convierte en una larva que comienza a succionar la sangre del cuerpo de la cucaracha. Una vez que ya no hay más sangre que succionar, la larva se mete en la cavidad corporal y se come los órganos vitales como el sistema nervioso central o el corazón de manera tal que la cucaracha se mantenga viva mientras la larva crece. Una vez que se lo come todo, la larva se convierte en un capullo dentro del cuerpo de la cucaracha y cuando se convierte en adulto, excava el cuerpo y sale volando. Y no sé ustedes, pero yo personalmente odio las cucarachas, me dan demasiado asco y dan así como, no sé, no les deseo eso a ninguna, está como un poco brutal. El último método del cual les voy a hablar en realidad no es tanto un método sino más bien como el origen de toda esta imagen que tenemos sobre los zombies en la cultura pop y en la cultura moderna y es la rabia. Porque créanlo o no, el virus de la rabia en sí mismo es en sí mismo un parásito manipulador que puede controlar mentalmente a su anfitrión. La rabia es una enfermedad viral que usualmente se transmite por la mordedura de un animal infectado, en especial cuando la saliva infectada entra en la sangre, los ojos, la nariz o la boca de otro animal. Una vez que un animal o persona, porque sí, los seres humanos podemos tener rabia, se contagian de rabia y comienzan a presentar una serie de síntomas muy parecidos a los de la gripe. El problema está cuando uno no se logra vacunar a tiempo y comienzan a aparecer los síntomas reales. Entonces, en el momento en el que les empieza a salir espuma por la boca, más sepan que están muertos, perdón. Pero una vez adentro, este virus causa hinchazón en el sistema nervioso central del cuerpo, es decir, hebro y la columna vertebral, lo que a su vez genera síntomas físicos más graves como parálisis, convulsiones y espasmos musculares. Conforme el virus va avanzando, el animal se comporta de manera anormal, se le afecta su equilibrio y coordinación y comienzan a hipersalivar y tienen problemas para respirar y tragar. En muchas ocasiones, los animales se vuelven locos y actúan de forma agresiva. Incluso, hay casos en los que algunos animales se han mutilado a sí mismos. Más loco aún es que los huéspedes se vuelven paranoicos con el agua, literalmente les aterra y es que es una reacción del virus para evitar que la persona o el animal se lave el virus de la boca. Y a pesar de que vivimos en una época moderna donde la vacuna contra la rabia es 100% efectiva, cerca de 55.000 personas alrededor del mundo mueren por rabia al año. Así que ya saben, allá afuera hay zombies. Tal vez no son como los que vemos en las películas, pero hay. Y quién sabe, tal vez algún día todo esto mute y nos afecte a nosotros si tengamos mi tan soñado apocalipsis zombie. Por favor. Pero bueno, eso fue todo por este episodio. Como siempre, gracias por ver este video y por apoyarnos. Los invito a que vean los otros videos de lo desconocido y que los compartan. Creo que es la mejor manera de ayudarnos a crecer y a que más personas vean este tipo de contenido. Acuérdense de darle like, guardarlo, compartir y suscribirse a nuestro canal en YouTube y si pueden, convertirse en nuestros Patreons. Eso siempre nos ayuda a montones. Gracias. Nos vemos.